Que ya nos vamos para allá Pa' tu pueblo van, pa' las tiendas del barrio a escuchar Chayam Que no somos de sidra ni de champán, no tomamos tu vida y tu gran lugar Pa' tu pueblo van, pa' las tiendas del barrio a escuchar Chayam Que no somos de sidra ni de champán, no tomamos tu vida y tu gran lugar Porque nos vamos de fiesta y nos puedes encontrar en cualquier terracica tomándola No importa el dónde sí con quién vas, pa' lanzar la cañica y lo he brindado Por las cosas buenas que pueden pasar, soliano y chatán liando el taco van Por tu casa, tu pueblo o en la ciudad, no nos importa el dónde ahora vamos a ir Y es que no tengas miedo, porque ya llegaron los foraceros A tu pueblo le vamos a meter fuego, donde está el alcohol que yo me lo bebo Mejor voy andando que el coche lo estrelló Vamos a liarla, a montar un gasmán, llevo aquí tres días con barba Bailando desde el Queen hasta la Bamba Salta la valla y atrás una Alhambra Que ya nos vamos para allá Pa' tu pueblo van, pa' las tiendas del barrio a escuchar Chayam Que no somos de sidra ni de champán, no tomamos tu vida y tu ron brugal De Coca-Cola solo dos dedos, suena Paquito en chocolatero Trago a trago cada vez más viejo y más armonés que yo riego Llega dos maderos, que si tenemos alcohol Yo le digo amigo, no entiende español Siento una náusea mezcla con ardor y creo que votar va a ser lo mejor Hermano, vámonos pa'l coche, que este de ellas toca Menudo derrocha, cámará fatal Todo está en la noche, de risas y tal, colegas y despase Más gente, más fiestas, todos a mezclarse Hay que liarla, pero con clase Nada más de mierda y muy pa' fumarse Un buen ambiente con chicas elegantes Llega, que ya nos vamos para allá Pa' tu pueblo van, pa' las tiendas del barrio a escuchar Chayam Que no somos de sidra ni de champán No tomamos tu vida y tu ron brugal Y ya nos vamos para allá Pa' tu pueblo van, pa' las tiendas del barrio a escuchar Chayam Que no somos de sidra ni de champán No tomamos tu vida y tu ron brugal Vamos para el barman Llama a ese barman No queremos flat loud Aunque la noche es larga Pon tu par de cañas Se invita a la casa Sata las alarmas Se acaba la calma Vamos para el barman Llama a ese barman No queremos flat loud Aunque la noche es larga Pon tu par de cañas Se invita a la casa Sata las alarmas Se acaba la calma